¡Hola, Barbie y Barbie! ¡Por fin en tierra! Se me ha ocurrido una idea. Puedo coger una varita mágica y hacer que aparezcan vuestros vestidos. Gracias, Stacy. Creo que eso es misión imposible, pero no pasa nada. Yacinda es una mujer muy precavida. Nos ha dejado su tarjeta para irnos de compras. ¡Y ya tenemos nuevos modelitos! ¡No me digáis! Ha sido el mejor día de compras y turismo de toda mi vida. Estar de vuelta en Nueva York está siendo una auténtica pasada. ¿Tenéis fotos? ¡Claro! Ya te las envío. ¡Oh, me encantan! ¡Hola! ¿Eso dónde está? ¡Ese pretzel tiene muy buena pinta! ¡Cuántos pájaros! ¿Y esa foto? ¡Ups! Te la he enviado sin querer. Me he hecho un selfie cuando he abierto la cámara para comprobar si tenía restos de pizza en la cara. Así que mejor borra eso. ¡Ya tengo nuevo fondo de pantalla! ¡Como te pille, verás! ¡Típico de Stacy! Vale, vale, vale. ¿Aún no nos has dicho qué te parecen los modelitos que llevaremos en la rueda de prensa? ¡Hola! ¡Chicas, estáis increíbles! ¡Gracias! ¿No sería mejor usar una foto del modelito como fondo de pantalla? ¡Claro! Si quisiera presumir de hermana elegante y empoderada, lo haría. Pero la foto de la pizza me parece mucho más graciosa. Y ahora que lo pienso, tengo que enseñársela a Skipper. ¡Oh! Y también a Ken. ¡Está es Stacy! ¡Hago愉 ¡Hago, lagi! ¡Hago! ¡Hago a ti! Gracias.